Yo nací allá por tierra caliente Donde hacen ido los alacrales Tengo el alma de necio y valiente Con ninguno me verán rajarme Soy derecho y también muy paciente Pero a mí nadie va a subajarme La nobleza la traigo en el alma Soy amigo de quien lo merezca Para pelear me sobra la calma Pero que no me pique la cresta A mí aquel que me la hace la paga Le parezca quien no le parezca Me paseo por tierra caliente Tranquilito no busco problemas Pero aquel que me busca me encuentra Aunque nunca pelear es mi lema Para el diálogo tengo paciencia Más me canso y también se perderé Por mis venas corre sangre de indio De tribus que fueron calentadas Orgulloso y por el sol curtido De esta linda tierra campirana De estar aquí ya está decidido Hasta que al cielo entregue mi alma Refranes que para esto se prestan Y que todos son muy conocidos Cuando estás enfermo tras las rejas Ahí sabes quienes son tus amigos Los demás puras hojitas secas Que hay que mandarlas por su camino Me despido más no me despido Pues aquí tengo yo mis raíces Por los golpes que me da la vida Van quedando en mí las cicatrices Tal vez sea lo que a mí me motiva Pa' quedarme aunque me critiquen No me despido más 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 no